Música Ay wey no manas me caga ir a la tienda ¿Qué te encargo mi mamá? Ah, pimienta Ah wey aléjala de mi porque No, nada, 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 nada Este, este ya casi llegamos a la casa Es que te estoy diciendo que No, 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 no No pasa nada Es que te quiero explicar wey Que la pimienta a mi Ay como que me esta viendo en la garganta Ya casi llegamos a la garganta Es que tirapérame Dejame explicarte no todo es lo que parece Te estoy diciendo que la pimienta a mi No, no, no Perdóname No, 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 no No, no, no No, no, no No te voy a doler No te voy a doler Yo sé, yo sé que no me va a doler Y que fuera verga No wey, o sea Espérame Espérate, no te acerques Te quiero explicar que Esto es por el bien de los dos No, 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 no Nada, es por el bien de los dos No, 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 no No, 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 no Estoy pendejo, me perdí Pero es tu casa, no seas pendejo ¿Y qué tiene? No conozco mi casa Tú eres arquitecto y ni terreno tiene Una, otra, por ti que estás en el baño ¡Mierda, madre! ¡Chingados! ¿Cómo me descubriste? No seas nango si estabas en el cuarto, vale ¡Ah, chale! Pues ya perdí entonces la escondida, ¿verdad? ¡Ay, con permiso! ¡Puntado! ¡Ah, ya te vi! ¡No te va a doler, que no te va a doler! ¡No te va a doler! ¡Eso, eso! ¡Izquierda, derecha! ¡Mani, papo, paquedo! ¡Punto para madre, paquedo! ¡Eso! ¡Tú lo puedes! ¡Relevo, relevo! ¡Te alcanzadito! ¡Te alcanzadito! ¡Eso es todo! ¡Mar un puesto! ¡Ah, ya te ibas! ¡Ay, capullice! ¡Ay, ay, ay, alchale! ¡Ay, ay, ay! ¡Clala derecha! ¡Derecha! ¡A la izquierda! ¡Ya lo tengo, lo tengo! ¡Casi ya! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Relevo, relevo! ¡Ya no me daño! ¡No me daño de la pata, no me daño de la pata! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Oh! ¡Tu puedes! ¡Tu puedes! ¡Eso! ¡Es eso! ¡Eso es la rapidita! Bien precoz, bien precoz Tú puedes decir todo, dale, dale Me toca, me toca, me toca, me toca Me relevo, me relevo Aquí guardeó Un amigo que estaba tosiendo ¡No, no, no! ¡Aguante, aguante! ¡No, no me ahorques, no! ¡Soy alérgico al pimiento! ¡Soy alérgico a la pimienta! ¡Soy alérgico, que soy alérgico! ¡Ah, me hubieras dicho antes! ¡No manches, güey! ¡Ve tú el desmadre que hicimos! ¿Te pasas de lanza, vato? ¡Ay, papaya de Celaya! A ver, a ver Solo tienes que aguantar la respiración, amigo ¡No más! ¡No más, eh! Te voy a asfixiar solamente, pero no te va a durar casi ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ya se me peló!